En el canal de mi boca Vino un canario a beber Por no mojarse su pico Se está muriendo de sed El hombre que a mí me quiera, me quiera, me quiera Ha de ser con condición Que si le doy yo la vida Él me dé su corazón Ni por la mar, ni por la tierra Llevan al hombre cada guerra Ni por la mar, ni por el río Llevan al hombre tormento mío Yo tuve un pájaro verde con las plumas de color Y se lo di a mi moreno Mi moreno lo soltó Cuando pases por mi puerta Los ojos suban al balcón Allí verás la jaulita Pero el pajarito no Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar, ni por el viento Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre que me da pena